Hey, saludos, prueba de grabación a 4K a 30 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi 8 Lite Tiene la opción, según he visto, de poner estabilización, pero veo mucho movimiento en pantalla, no sé si en el vídeo se verá Permite, como en todo el Xiaomi, hacer pausa, hacer fotografía y parar la grabación Si quieres poner el flash tienes que hacerlo parando la grabación Vamos a hacer pausa y vamos a probar el autoenfoque A ver, vamos a ver Parece ser que no enfoca bien, vamos aquí Bastante, bastante bien, a ver Si acercamos el objeto lo cogerá mejor Vale, sí Uy, ahora os parece que se le cuesta un poco Ahora sí Vamos a caminar a ver si caminando autoenfoca Sí, parece que sí Vamos a hacer un pequeño paneo Como siempre os recuerdo que en mi Instagram, arrobagigstelevisión, vais a poder ver lo que es también las fotografías tomadas con este terminal Así que animaros y visitadlo para ver cómo fotografía este smartphone Bueno, pues vamos a hacer zoom Vamos a ver Vamos a cambiar porque el otro día me dijeron Yeah, cambia y haz nuevas localizaciones Vamos a probar así A la fuente Vamos a regresar Estoy poniendo los dedos Vamos a acercarnos Y ya me vais diciendo Bueno, pues vamos a probar ahora por la noche a ver qué tal graba Prueba de grabación a 4K por la noche Tengo puesto el flash Lo he tenido que activar antes para que se pueda activar, si no, no hay modo Vamos a caminar un poco para que veáis estabilización Vamos a caminar por aquí Esta vez que podemos hacer pausa Tomar fotografía Y parar la grabación Vamos a seguir caminando un poco Para ver qué tal es la estabilización No sé si habrá De hecho, permite poner el modo estabilización Pero no sé si funcionará en todos los modos Y bueno, pues vamos a parar también Y hacer un poco de pausa Vamos a hacer zoom Vamos a enfocar ahí el árbol Que está allí Y la verdad es que se ve bastante bien Hace un poco de distorsión Pero es mínima Bastante bien Bueno, pues creo que puede valer así Seguimos caminando Vamos a hacer prueba de autoenfoque Vamos a ver Paramos Y me imagino que al tener el flash puesto Lo cogerá bastante más rápido Luego probaremos en otro modo Por ejemplo, 1080-30 sin el flash Para ver Pero vamos viendo que sí Vamos a caminar Vemos que también pues desenfoca Y oscurece un poco el fondo Vamos a hacer un pequeño paneo Vamos a hacer un pequeño paneo Vamos a hacer un pequeño paneo Vamos a hacer un pequeño paneo